Ciudad de México, El Universal. Guión hace unas semanas, se rumoró que Sebastián Rulli coqueteó con Janet García a través de las redes sociales, donde le dio like a algunas de las cantantes fotografías de la joven, ahora su novia Angelique Boyer se encontró con la conductora. Y es que la actriz, de 30 años de edad, acudió como invitada al programa Hoy, donde convivió sin problemas con la región Montana, dejando claro que no existe ninguna rivalidad, y que mucho menos siente celos por las acciones del galán de telenovelas de Televisa. Qué gusto Janet, me la pasé muy a gusto, espero venir más seguido, verte más seguido y a ver qué día te vas con nosotros a Valle de Bravo, ya quedaste para que te pases con nosotros, dijo Boyer la buena relación. De la francesa y la chica del clima quedó plasmada en un video que compartió Janet García en su cuenta oficial de Instagram, donde ambas aparecen muy sonrientes y destacan lo bien que la pasaron en la emisión matutina de Televisa. Hace un par de días, Rudy confesó durante una entrevista que la relación con Boyer está mejor que nunca, y que no está interesado en nadie más. Dar un like a una amiga o a alguien a quien admiras o a alguien a quien no conoces, y te cae bien no es nada más.